Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, 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 lo que digan. Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo que digan, lo que digan. Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan, lo que digan. Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, 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 lo que digan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 их traba con Dios ¡Gracias! ¡Gracias! La 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 la, la 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!